Te rompes a llorar cuando por las noches se duerme Les invitamos cordialmente para mañana a la continuación de El extraño caso de Jumbo Y es que está pensando en ella Ya es hora de marcharse, no sumbras tanto mujer No tiene caso amargarse cuando no te quieren bien Es el amor...